Diccionario. Arroba diccionario. Jadeano, relativo al, Hades, o al inframundo en la mitología griega, o bien al periodo geológico más antiguo de la Tierra, conocido como, Jadeano, que abarca desde la formación del planeta hasta aproximadamente hace 4.000 millones de años. En este contexto, el término hace referencia a las condiciones extremas de la Tierra primitiva, caracterizadas por temperaturas extremadamente altas y una atmósfera inhóspita, lo que hacía que la vida, tal como la conocemos hoy, fuera prácticamente imposible. El uso del término, Jadeano, en este sentido hace referencia a la idea de un ambiente infernal o primitivo, similar al concepto mitológico del Hades.